Muy bien amigos, de Sion TV nos encontramos acá en el Carnaval de Codewa año 2016 y con una voz inconfundible, con la voz del artista nacional, don Germán Casas Don Germán, muy buenas noches, ¿cómo le pareció la recepción del público en Codewa? Hola Javier, buenas noches, una recepción maravillosa De a poquito se empezó a llenar de público ahí alrededor mío que es lo que yo necesitaba porque el público que está atrás está muy distante tú no los ves, no sabes si están cantando, si están tristes, tan alegres así que me alegró mucho el hecho de que empezó a llegar el público acerca de uno que es lo que uno necesita tener contacto con ellos, no estar tan lejos El público, mucha gente joven correa sus canciones, ¿qué le parece eso? que a pesar de que las canciones llegan a su tiempo de existencia la gente joven le correa sus canciones Oye, no es chiste, son canciones que ya tienen algunas más de 50 años y lo que hablaba hace poquito yo, que lindo que esa maravillosa generación quienes fuimos, le hemos dejado a nuestros nietos, nuestros bisnietos también esta música que lo único que tenía era ser una letra muy sana porque en esa época era todo tranquilo había mucho amor, hoy día no dudo que no lo haya pero tranquilidad no tenemos pero yo creo que por eso y los estribillos de las canciones que son muy fáciles de corear, de cantar el público se los ha ablandado de una otra forma y se los ha hecho traspasar a los hijos Muy bien, no es Germán, lo dejamos sabemos que viene recién bajando el escenario no lo molesto más seguimos aquí a través de las pantallas lesión TN Carnaval Codegua 2016